A presentar una canción para que lo baile Piura Gozando consentimiento Para ti, Mago Producciones Vamos gozando Negocio Clever Clever Valencia Vamos gozando, mi gente, Piura Grupo De gentes antinos Para todo el Perú Para Mago Producciones Vamos gozando Nos conocimos para nunca separarnos Nos conocimos para nunca separarnos Juramos amarnos siempre Pero todo su marido Quisimos vivir por siempre El destino nos separó Juramos amarnos siempre Pero todo su marido Quisimos vivir por siempre El destino nos separó Si yo te tuve fue porque te quise tanto Si yo te tuve fue porque te quise tanto Sabías que yo te amo Sabías que yo te amo Sabías que yo te amo Me olvidaste para siempre Me olvidaste para siempre Si yo te tuve fue porque te quise tanto Tú lo sabías que yo te quise tanto Y tú lo sabías que te quise tanto Y tú lo sabías que yo te quise tanto Y tú lo sabías que yo te quise tanto Y tú lo sabías que yo te quise tanto Y tú lo sabías que yo te quise tanto Y tú lo sabías que yo te quise tanto Y tú lo sabías que yo te quise tanto Así tendré a mi mala suerte De vivir sin tu amor No será fácil olvidar Te llevaré dentro de mí Te llevaré dentro de mí Así tendré a mi mala suerte De vivir sin tu amor No será fácil olvidar Te llevaré dentro de mí Te llevaré dentro de mí